Un saludo para toda la población del municipio de Mercedes de Ocotepeque y a la vez pues a la de San Marco, verdad. En esta oportunidad pues este, ahorita pues andamos recogiendo el biológico que vamos a utilizar en la jornada nacional de vacunación que empieza del 22 de abril al 3 de mayo, verdad, que se va a vacunar contra el neumococo a todas las personas mayores de 60 años y todos los enfermos crónicos que no se vacunaron en el año 2012, es el objetivo de esta jornada nacional de vacunación y a la vez este, aplicar pues todos los biológicos que tenemos pendientes, los que se, los que aplicamos generalmente o como le decimos nosotros este, el esquema que se le aplica a todos los niños menores de 5 años de edad. Bien, esto, ustedes como Ministerio de Salud y como Centro de Salud de Mercedes de Ocotepeque ustedes van a estar realizando esta campaña dentro del casco urbano y también en las comunidades. Sí, así es, siempre iniciamos con las comunidades de mayor concentración, como ser el casco urbano que nosotros en nuestro caso iniciamos con el casco urbano el día lunes 22 de abril. Le estamos haciendo la invitación a toda la población de Mercedes, aquella que no se vacunó el año pasado porque eso sí vamos a insistir, verdad, que las personas que la vacunamos el año pasado no se van a vacunar en esta vez. Además, hay personas nuevas que aparecen con enfermedades crónicas que también no se les aplicó, entonces a esa población es que vamos a vacunar. El objetivo de la población son niños, digamos, de 2 años a una población de 50 años, a 59 años y después la dividimos en mayores de 60 años, verdad, toda la población. Esto va directamente, también estarán visitando algunos centros educativos, mancomunando esta campaña de vacunación con los maestros. Exactamente, perdón porque se me escapaba, también tenemos la población de 11 años de edad que son niños escolares de quinto, sexto grado, que son niños de 11 años que también les vamos a aplicar la vacuna contra el toxoide tetánico y también hay una población de 21, 22 años que se les va a aplicar igual la vacuna contra el tétano, verdad. Entonces, toda esta población, algunas personas llegarán a los puestos de salud que no les va a tocar vacuna, pero que no se nos molesten porque simplemente nosotros revisamos el carnet y con eso pues yo estoy conforme de que si no le tocó, pues bien, que bien, verdad. Entonces, igual, verdad, entonces se les va a estar mandando el calendario de vacunación a todas las comunidades, las fechas que vamos a llegar a cada una de ellas, verdad. Bien, entonces sería el llamado ese a la población que se prepare para esta campaña de vacunación. Así es, a todas las madres de familia y a todas las personas mayores para que asistan a los puestos de vacunación, siempre nosotros acostumbramos a llegar lo más tarde, ocho, ocho y media, nueve, verdad, y siempre no estamos el resto del día, a veces hasta mediodía en la comunidad, así es de que le rogamos a la población que llegue lo más temprano posible, verdad. ¡Gracias!